y estamos la mayoría por lo menos ok bien empecemos entonces bienvenidos a bien bienvenidos a esta nueva sesión hoy estamos en la sesión 7 vamos a ver la función ahorita adelanto por acá y vamos a ver qué es lo que tenemos para este día la agenda saludo bienvenido bienvenidos nuevamente los que se van incorporando vamos a ver el contenido cuál es el objetivo para hoy vamos a pasar a asistencia desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre de sesión ok sesión número 7 que vamos a ver hoy función buscar ve y de la función buscar ve buenas noches roci y vamos a ver sus reglas la sintaxis y esos argumentos ok como hemos visto en estos últimos días cada función tiene sus argumentos pueden ser 23 pueden ser opcionales u obligatorios entonces vamos a aprender eso el día de hoy también cuál es el objetivo que al finalizar la sesión ustedes sean capaces de identificar la funcionalidad de la función buscar ve conocer sus argumentos y el funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente ok vamos a ver la función buscar ve esta busca un determinado valor dentro de un columna dentro de una columna de datos y nos va a devolver un valor que se encuentra en una columna diferente diferente pero en la misma fila que el valor encontrado como vemos acá tengo que voy a buscar en una columna el valor y en la demás voy a obtener el resultado pero basados en una fila de trabajo una vez encontrado el valor que estamos buscando la función podrá evaluar o devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado ojo aquí excel en la función buscar ve es bien específico de decir si yo estoy buscando la palabra hola con h y en mi tabla de datos tengo hola sin h no me va a dar resultado porque porque me va a faltar esa h y excel va comparando carácter por carácter ya sea número texto o lo que tengamos ok entonces si no encuentra coincidencia nos va a dar un resultado errado ok entonces la función buscar ve por su mismo nombre busca de forma vertical que quiere decir que la información que yo voy a buscar se encuentra en una columna ok veamos cuáles son las reglas los datos deberán tener un formato tabular cuál es ese formato tabular ah mire una tabla que esté un primer campo en la columna a un segundo campo en la b c d y así hasta donde usted llegue no como lo vemos en el ejemplo que está aquí tachado el problema acá en este es que yo no voy a poder ir a buscar información en esos datos es decir pero si tiene la información claro la tengo pero como le voy a especificar a excel el rango de celdas donde quiero trabajar aquí me lo va a seleccionar todo pero tengo varios nombres varios apellidos varios teléfonos entonces eso no me funciona ok debo tener mi tabla como lo vemos aquí siempre que le digan de forma tabular es que usted tiene una tabla de datos donde hay un encabezado la columna donde se realizará la búsqueda debe estar siempre ubicada al inicio o a la izquierda de la columna que será de vuelta como resultado como así si vemos nosotros acá y yo voy a avanzar mi búsqueda quiero saber el nombre y lo voy a avanzar por el teléfono no voy a obtener resultado porque recuerde que donde yo voy a buscar debe estar a la izquierda de donde yo quiero extraer el resultado si yo le digo mire quiero el correo electrónico de daniel ahí si voy a poder realizar mi búsqueda porque tengo el valor o los datos que voy a buscar en la primera columna que es lo que nos está pidiendo excel luego dice si se realiza una búsqueda aproximada entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente como así una búsqueda aproximada o exacta cuando tenemos valores numéricos nosotros podemos hacer una búsqueda aproximada pero si tenemos texto con números o sea combinadito tenemos que hacer una búsqueda exacta para que vaya excel letra por letra comparando y esta parte que donde dice que la tabla debe estar organizada de manera ascendente por ejemplo el ejemplo que tenemos ahí los nombres están de la A a la Z ¿sí? entonces ahí va a ir buscando la información recuerde que ahorita esto es para que usted aprenda a realizar la búsqueda pero me dice mire pero y si tengo dos Daniel ah ahí es donde nosotros tenemos que buscar otro campo para poder realizar la búsqueda por ejemplo si fuera un código un correlativo o algo que le ayude a excel a identificar que usted está haciendo una búsqueda específica sí hasta el momento tenemos alguna duda buenas noches Silvia bienvenida ¿dudas? no por el momento no ok gracias continuamos entonces ¿cuál es la sintaxis y los argumentos para la función buscar b? primero la sintaxis es buscar b bueno igual paréntesis lo que pasa que aquí no está así porque siempre lo trabajamos de primero con el asistente entonces la función es buscar b vamos a decirle qué valor buscamos a dónde lo va a ir a buscar el número de columnas representado en la tabla de donde yo traigo la información y vemos si está ordenado en este caso los tres primeros puntos son obligatorios pero el ordenado es una opción que está muy bien ya que el ingrase es que está definiendo si es una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta sí entonces el valor buscado es el dato que nosotros vamos a utilizar para poder ir a traer la información a nuestra tabla y por lo general en este caso para la función buscar b debe estar en la primer columna de la tabla ok siempre o en la mayoría de casos eso es lo que debe pasar luego la matriz buscar en es la tabla donde tenemos toda la información ok el indicador de columnas ya cuando estemos ocupando la fórmula la función lo voy a enseñar aquí hace referencia pero si quiere le enseño acá vamos a ver en este caso mire cuando excel toma de referencia la tabla para buscar la columna a no se va a llamar columna a se va a llamar 1 la B2 C3 y D4 así la va a identificar entonces si yo le digo voy a buscar el número de teléfono de Laura en qué columna voy a buscar el teléfono 1, 2, 3 o 4 en la 3 muy bien en la 1 busco a Laura y en la 3 busco el resultado que en este caso es el teléfono ok pero como dicen acá en la teoría no hay mayor problema pero lo más bonito es cuando ya lo ponemos en práctica sí entonces descárgueme el archivo mientras lo está descargando por aquellos que vamos llegando le voy a pasar la asistencia ¿listo? mientras usted descarga recuerde poner su nombre completo y si por el momento porque va en tráfico lo que sea no puede activar su cámara ponga una fotografía eso es bien importante ok veamos Ana Cristina Ana Cristina no ok Araceli presente buenas noches listo gracias buenas noches Dora Alicia Dora buenas noches presente buenas noches gracias Fanny Carolina presente gracias Fanny Jacqueline Michelle buenas noches presente buenas noches gracias Jaime Jaime Antonio que si son Jaime no se ha conectado no se ha conectado ok Jasmine Elisa Buenas noches presente Buenas noches gracias Joshua no se ha conectado 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 más tarde Carla Carla Leticia 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 gracias Luis Enrique hola buenas noches presento hola buenas noches gracias María Dolores presente gracias Melvin Ernesto Buenas noches gracias Melvin Josué Noches presente Noches gracias Milton Antonio Buenas noches presente Buenas noches gracias Nelson Eduardo Nelson Nelson todavía no ok Oscar Ernesto presente listo Patricia Elisette Buenas noches presente Buenas noches gracias Paul Gerson Paul no Pedro Pedro Antonio Buenas noches presente Buenas noches gracias Rosario del Carmen presente muy bien Roxana Emperatriz Buenas noches presente Buenas noches gracias Silvia Verónica Buenas noches presente Buenas noches gracias Wendy Elizabeth presente Gracias Buenas noches y Janet Carolina Buenas noches presente Buenas noches gracias bien solo para terminar Paul Gerson no Nelson Eduardo tampoco hola aquí estoy ahí está ya le iba a caer multa julio césar no Joshua no Jaime y Ana Cristina no ok entonces ya les di ahí la oportunidad de descargar su archivito si todavía no lo había hecho verdad vamos a abrirlo práctica sesión 7 ok tenemos ahí ya ya está lo tenemos todos ok entonces empecemos la función buscar B se encuentra acá ficha fórmulas y está en las opciones o la clasificación de búsqueda y referencia entonces ayer aprendimos a ocupar buscar B buscar solito y hoy vamos a aprender a ocupar buscar B damos clic ok voy a acercar la pantalla y acá estamos esto es lo que les comentaba de los argumentos valor buscado matriz de tabla indicador de columnas y rango ok luego le enseño a hacerlo directo desde la celda ahorita veamos cuál es mi valor buscado ah mire que yo me voy a basar en el id id porque que me va a ser más fácil el id es un correlativo único y me va a poder y me va a permitir a mí extraer información cualquiera de las que tengo en mi tabla y considerando también que el id se encuentra en la primera columna de mi tabla principal ok ahora matriz tabla toda la tabla de donde yo quiero ir a extraer la información en este caso de la a1 a la e7 toda mi tabla principal entonces si yo quiero traer el nombre de este id que tengo que hacer tengo que poner el indicador de columnas en cual columna se encuentra el nombre 1 2 correcto 3 4 5 y si lo enumeramos la letra c que número de columna sería la 3 3 muy bien ahí estamos ok mire el 104 dice que se llama serafín ahora bien esta parte el valor lógico o lo que les mencionaba si buscamos un valor exacto o aproximado si nosotros le decimos que la columna está ordenada de forma ascendente si yo le pongo 1 si eso es verdadero entonces me va a dar la información o si lo dejo vacío pero si yo le pongo 0 el valor es falso y muy probable no me dé el resultado ok entonces cuando son números yo puedo buscar un valor aproximado o un valor eh como le decía exacto una búsqueda exacta o aproximada cuando son números no importa yo puedo ocuparlo o no entonces en este caso si nosotros buscamos como es un código que se supone que no cambia entonces nosotros le vamos a decir que busque el valor exacto ok a menos que usted le quiera poner 104.5 pero entonces ya no es un ID entonces el rango es donde nosotros le decimos si estamos buscando una coincidencia exacta o aproximada en este caso vamos a hacer la búsqueda exacta lo tenemos así si muy bien entonces damos aceptar y ahí está el resultado si yo le pongo acá 101 mire dice que se llama niara si pongo 106 dice que se llama guau si de eso trata esta función que al momento de cambiar yo el ID me cambie también el resultado si me doy a entender disculpe tengo una consulta puede repetir porque se le ponía el número uno al final porque yo había ocupado esa fórmula pero poniéndole falso la palabra falso la palabra falso es cero y el uno es la palabra verdadero funcionan igual si si usted le pone falso es cero si usted le pone verdadero es uno y entonces ahí no hay problema si usted le escribe aquí falso entonces le va a dar el resultado se puede poner el número o la palabra y da el mismo resultado así es así es ahí si no hay ningún problema entonces recordando un poco lo de las funciones y lo que hemos estado viendo uno es verdadero cero es falso entonces por eso tiene usted aquí la opción de ponerle el uno o el cero según la condición si ahí si no hay problema ok vamos a hacer otro por ejemplo acá para tomar quiero el apellido ok vamos a hacer esto rapidito copiar formato ahí estamos ok quiero obtener el apellido siempre por medio del ID ahora lo vamos a hacer aquí en la celda recordando que así es como nos gusta trabajar verdad dentro de la celda ok entonces empezamos verdad igual buscar B normalito entonces cuál es mi valor a buscar acá recuerde voy a acercar a esta parte recuerde que acá Excel le va mostrando qué datos va requiriendo ok entonces lo que está en negrita es con lo que vamos a trabajar ahorita cuál es mi valor buscado el ID el ID exacto el que tenemos en la B9 luego pongo mi separador de argumentos que según su computadora puede ser punto coma o coma el siguiente argumento es la matriz de tabla que es prácticamente toda la tabla de donde yo voy a ir a extraer la información ok luego aquí estamos todo bien sí perfecto ahora el indicador de columnas como yo quiero el apellido vengo y cuento ID 1 apellido 2 nombre 3 puesto 4 y fecha de nacimiento 5 qué número vamos a poner acá en el indicador de columnas 1 2 3 muy bien el 2 porque ahí tenemos el apellido es decir la información que necesitamos reflejar como resultado perfecto y ahora viene la parte que es lo que me comentaba verdad que en este usted tiene verdadero o falso si usted pone 1 la coincidencia es aproximada y si usted pone 0 o falso la coincidencia es exacta ok o sea que cuando le decimos exacta es que viene y va a ir a comparar 1 0 6 si yo tuviera 1 0 6 punto 5 entonces ya no me va a dar el resultado porque ya no coincide con la con la el rango el rango exacto nosotros le estamos diciendo que vaya 1 a 1 y no hay donde perderse ok o sea para Excel verdad ya sabe que cuando usted pone 0 tiene que ir a comparar letra por letra y ese es el resultado que nos va a tirar entonces presionamos enter y ahí está mire el 106 es Juan Casanova puedo cambiar acá y me debe cambiar la información completa ambas cambian al mismo tiempo porque la fórmula o sea una función es independiente de la otra y trabajan al momento que yo hago el cambio acá si le pongo 105 automáticamente las dos se modifican y no es que estén vinculadas una con la otra sino que simplemente como hacen referencia a la celda de la columna A y si yo cambio el valor entonces ahí es donde me cambia el resultado ¿listo? sí listo muy bien hasta el momento ¿dudas? no ninguna duda perfecto vámonos al ejemplo 2 sí ahora en este caso mire pero allí yo no tengo un ID no tengo un correlativo no tengo nada ¿con qué puedo trabajar? ah en este caso si observamos nuestra hoja tengo el nombre y basado en el nombre quiero el número de teléfono ¿sí? ¿qué pasa? ah la tabla debe estar escrito en orden ascendente vea perdón está de la A a la Z ¿sí? entonces yo en ese me voy a basar para obtener mi resultado empecemos entonces igual buscar B porque es con la información que estamos trabajando siempre que el valor buscado se encuentre en una columna entonces vamos a ocupar la función buscar D ¿ok? porque busca en forma vertical ¿ok? ahora ¿cuál va a ser mi valor buscado? Mario ¿sí? eso es lo que yo voy a buscar a dónde voy a buscar esa información a a toda la tablita que yo tengo por acá ¿sí? ojo que yo he seleccionado desde el encabezado hasta la última celda que se encuentra disponible en mi tabla usted puede seleccionar todo sin el encabezado y no hay problema pero yo le recomiendo que lo seleccionemos todo ¿ok? ahora punto y coma si estamos buscando el número de teléfono ¿en qué columna se encuentra? 1 2 3 o 4 en la 3 muy bien excelente entonces venimos y ponemos el número 3 ¿ok? ahora cuando es texto lo que les comentaba anteriormente lo ideal es que sea una coincidencia exacta ok entonces en este caso le vamos a poner cero estea la coincidencia exacta ok ponemos el cero y cerramos el paréntesis presiono enter y ahí me da veamos habíamos puesto a Mario y el teléfono y el teléfono dice 2620 3475 y este es el resultado que nos da ahora bien ¿qué pasaría si por cuestiones de la vida yo puse aquí Mario se me fue la S de más entonces mire no hay resultado ¿por qué? porque busca la palabra exacta verifica letra por letra que sea la condición que nosotros tenemos si yo le pongo en lugar de Mario le escribo Daniel mire me cambia el resultado pruébelo cambia el nombre y vea si le cambia el resultado me cuenta si alguien no le funcionó igual cuénteme ¿verdad? ya sabe que hacemos las correcciones necesarias yo tengo una pequeña consulta pregúnteme solo solo quería saber por ejemplo aquí lo hacemos seleccionando toda la tabla pero yo lo yo lo hice seleccionando nada más desde nombre hasta teléfono que es lo que estamos buscando no sé si hay una diferencia o incluye en algo hacerlo hasta el teléfono y no seleccionar toda la tabla no influye en nada pero si de pronto no mire ya no quiero el teléfono sino que ahora quiero el email entonces tendría que ser el cambio ampliar la selección y todo lo demás pero lo ideal cuando nosotros estamos haciendo este tipo de acción es seleccionar la toro por cualquier detalle pero si yo le digo ok mire basado en el nombre denme el apellido usted puede seleccionar solo donde está el apellido y no hay ningún problema solo debe tener en cuenta el número de la columna en el que está trabajando o de la columna que quiere extraer la información ok gracias ok si julio ya pasamos asistencia ya le pongo ahí maría dolores me iba a decir algo gracias si tengo una consulta dígame cuando se busca la información o los datos que se se necesitan no es sensible las mayúsculas o minúsculas no en este caso no hay ningún problema yo lo escribo lo pongo por ejemplo Hugo y no hay problema aquí solo lo que identifica es que sea la misma el mismo carácter si ya sea mayúscula o minúscula no nos afecta gracias listo alguien más no ok sigamos que aquí hay ejemplos para rato veamos otro más ah mire y a dónde están estos registros yo ya revisé toda la hoja y no tengo los datos de dónde los voy a traer mire podemos tenerlos en una hoja diferente no necesariamente tienen que estar en la misma hoja están en el mismo archivo en el mismo libro de trabajo pero no en la misma hoja funciona igual como dicen por ahí lo averiguaremos voy a acercar esta tablita para que tengamos una mejor visión o muy cerca ok yo creo que estamos bien ok yo tengo el código acá y tengo mis datos en esta tabla si observamos el código está en orden ascendente mi tabla está ordenada de forma ascendente y acá acá si no importa pero debe considerar que si nos vamos a basar en el código yo veo mis datos y los códigos se encuentran en la columna a entonces por a como está en la columna a por esa razón ocupamos la función buscar v ok y también verificamos que esté en orden alfabético ahora vamos para acá empecemos igual buscar v ok que voy a buscar acá como dice valor buscado b4 a donde lo voy a buscar mire pongo mi separador de argumentos me muevo a la hoja datos y selecciono mi tabla donde voy a extraer la información si solamente del encabezado al final no voy a seleccionar más solo es en este caso de la a3 a la c14 siempre que nosotros nos movemos de una hoja a otra le aparece el nombre de la hoja de cálculo donde vamos a ir a traer la información ok siempre siempre va a ser así continuamos entonces punto y coma cuál es mi indicador de columnas en qué columna tengo yo el nombre del accesorio en la 1 2 o 3 2 exacto venimos y ponemos el número 2 ahí ahora qué me queda si estoy buscando una coincidencia exacta o aproximada en este caso nuevamente vamos a hacer una búsqueda exacta y entonces ponemos 0 si recuerde que la coincidencia exacta es más que todo cuando tenemos texto si si tenemos texto lo buscamos exacto si son números podemos hacerlo de forma aproximada ok entonces con la fórmula lista usted presiona enter y listo mire monitor lcd 15 si yo voy a los datos y digo as01 así mire es el monitor lcd 15 notió el resultado si si nos da el resultado perfecto mire acá está la fórmula solo que para arrastrar la fórmula se le pone anclaje verdad la matriz exacto ahorita vamos a ver eso porque como bien dice o sea si yo lo hago ahorita ya los resultados no son los correctos porque porque ok aquí hago referencia de la a3 a la c14 pero aquí ya es de la a4 a la c15 y me voy más allá entonces ya la referencia no es la misma entonces como dice la compañera en este caso que no vi quien me habló por ahí rosario ok rosario gracias entonces como dice rosario acá si queremos copiar la función la matriz tabla mire entra usted entra a su celda a la función le da click acá donde dice matriz tabla y presiona la tecla f4 para que venga excel y le haga el anclaje de todo el rango de celdas presiona enter entonces ahora cuando usted la copie mire si me voy a buscar el as710 ah mire es un nvidia geforce 4400 es el resultado que me dio acá listo repitiendo para anclar el la matriz tabla le da click acá y presiona f4 función 4 ajá y dudas no maría dolores cuéntame en el caso de que la información esté en otro libro se puede no en otro libro repito esto no lo haga usted solo para que vea entonces yo tengo acá el problema es que al momento de hacer las referencias excel no me permite moverme hacia otro libro si si yo estoy acá y vengo y me voy al libro uno no me permite por eso es de que si podemos hacerlo en hojas diferentes más no en libros ok ok gracias bueno listo ahora obtengamos el costo como va a ser este ah mire voy a ir a ver datos este en la en la tablita tengo el costo ahora le pregunto yo se va a basar en el código o se va a basar en el accesorio para obtener el costo siempre se puede basar en el código exacto bueno lo podemos basar en el código entonces venimos podemos igual buscar b ok a donde que vamos a buscar a el código si ese es mi valor buscado el código a donde lo vamos a ir a buscar a los datos nuevamente toda mi tabla aquí podemos hacer el anclaje de una vez para no tener que darle enter después entrar y hacer el anclaje entonces una vez usted marca la tabla presiona F4 y ya queda anclada nuestra matriz para que así al momento de copiar la función ya no tengamos problemas listo cuál 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 es indicador de columna en qué columna tengo el costo uno dos o tres tres excelente todos están en lo cierto ahora qué tipo de coincidencia vamos a buscar una exacta o aproximada una exacta exacta y entonces ponemos uno o cero 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 muy bien quién me está manchando de la pantalla cierra paréntesis y una vez cierre paréntesis presiona enter ok ok entonces lo copiamos y veamos dice que el AS102 es un monitor lc18 y tiene un costo de 140 vamos a verlo para ver si es cierto AS parece que que habíamos dicho 102 AS102 mire un monitor lc18 a un costo de 140 si nos dio el resultado si o alguien no le dio recuerde que si no le da el resultado usted puede preguntar podemos corregir pero recuerde que corregimos corregimos basados en lo que ya tiene si usted tiene la celda vacía es bien difícil que yo le haga correcciones que sería prácticamente que lo hiciéramos desde cero así que si usted lo quiere hacer desde cero pues me dice pues usted me dice mire corrijamos ok así que como estamos solo una pregunta tichera buenas noches buenas noches si estaba haciendo la tablita no me fijé cuando lo que lo que yo hago para anclarlo me voy a la barra de de fórmulas y agarro de si y agarro pues de las comas a las comas función 4 pero la otra manera no me fijé como era es igual lo que pasa que aquí lo hicimos directo en la celda cuando usted entra a la función le da clic acá donde dice matriz tabla y aprecio en f4 es que la ventaja de trabajarlo acá es que le permite seleccionar el argumento que se encuentra como usted bien dice de coma coma o de punto y coma a punto y coma pero esto mismo que le estoy mostrando yo acá lo puede hacer usted de aquí arriba también mire matriz tabla indicador de columna y el valor buscado si el mismo lo va señalando gracias si perfecto si así nos ahorra el señalarlo porque a veces se nos puede quedar por ejemplo ahorita se me olvidó seleccionar la de y podría tener algún problema pero si le doy clic acá me lo marca todo listo alguna otra duda no bien si está claro le pongo yo esta práctica alguien ya intentó hacerla hoy empezó qué es lo que sucede acá lo voy a dejar pensar un ratito y luego igual siempre lo voy a desarrollar yo pero vea tengo por ejemplo perlas plata la perla de plata dice que vale 90 dólares entonces viendo la tabla me voy a basar la búsqueda por producto o por categoría producto por producto y el producto se encuentra en la columna A perfecto ahora cómo voy a saber yo qué columna voy a ocupar y si la 2 la 3 o la 4 qué indicador de columna va a ser piénselo ahorita intente desarrollar este ejercicio le doy 5 minutos para ver qué pueden hacer y luego les ayudo yo ¿sí? 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 ¿alguien tiene alguna idea o alguien quiere compartir licenciada será este no sé si estoy en lo correcto ¿verdad? que para cada producto este se le va poniendo otro número distinto digamos de de columna por ejemplo para la para el anillo digamos en la columna 2 y así ajá que según la categoría ajá así es pero ¿cómo hacemos para reflejar esa parte? porque este de pronto me dicen mire voy a ir haciendo función por función para que me dé el resultado o sea la lógica está bien solo nos falta una parte que el compañero ya se los compartió yo ya lo cerré para no se confunda pero si usted lo quiere ver lo que él ha desarrollado está bien y les doy la idea para ver si ustedes lo pueden desarrollar también dentro de en la función voy a ponérselas acá buscar b en el indicador de columna su compañero ocupó la función sí anidada lo que ya hemos visto anteriormente pero igual yo se los voy a explicar solo si alguien quiere desarrollarlo le doy todavía un chancecito si no paso yo a la explicación dos minutitos más un minutito más tiene por si alguien más quiere bien todavía un minutito recuerde recuerde que igual yo se lo voy a explicar pero este sí quiero ver Juan Francisco está bien el resultado está bien como lo trabajo ya lo vamos a hacer nosotros acá también ok como a todos nos gusta trabajar dentro de la celda vamos a hacer así entonces ponemos acá igual buscar b ok hasta ahí mi valor buscado dijimos que nos vamos a basar en el producto en este caso anillo y si observamos tenemos el punto y coma el producto estamos bien ¿a dónde lo vamos a ir a buscar? ah mira vamos a buscarlo en la tablita de aquí abajo de la A12 a la D17 hasta ahí seguimos sin novedades ahora viene el caso lo que les había comentado anteriormente es que cuando nosotros realizamos una función buscamos que esa me sirva para todo el resto de opciones entonces en este caso yo estoy buscando crear una función que me permita a mí evaluar si es oro fantasía o plata ¿sí? eso es lo que yo busco entonces en el indicador de columna le vamos a poner sí ¿cuál es mi primer prueba lógica? a que la categoría que la categoría que en la celda B5 sea igual a la celda B12 ¿sí? o sea si oro si la categoría es oro estoy comparándolo con la columna 2 entonces si esto es verdadero mi indicador es el 2 ¿sí? ahorita le acabo de preguntar si la categoría es oro mi indicador de columna es el 2 si no vengo y hago mi siguiente evaluación si falso si el resultado es falso voy a venir y voy a crear otra prueba lógica donde le voy a decir que si en la misma celda B5 dice plata entonces ¿qué va a suceder? si eso es verdadero que sea 3 ¿sí? mi indicador de columna recordando que producto es la columna 1 oro columna 2 plata columna 3 y fantasía es la columna 4 entonces si en la B5 dice oro el indicador es el 2 pero si en la B5 dice plata el indicador es el 3 pero si no es ni oro ni plata la última condición que queda es la fantasía y esta es la fila 4 ok no olvidemos de cerrar los paréntesis de todos los sí y luego viene la parte de sí voy a buscar una coincidencia exacta o aproximada en este caso buscamos una exacta ok ojo no ancle ninguna porque la vamos a repetir en la de abajo ya anclando para que lo terminamos de comprender ok esta versión esto que yo le acabo de hacer acá está más resumido que la de Juan Francisco pero si observamos el resultado lo tuvo ok entonces siempre tenemos diferentes formas de realizar y obtener un resultado cada quien evalúa posteriormente cuál es la mejor opción ok ahora vamos a repetir la función pero ahora sí vamos a ir haciendo anclaje de celdas ¿estamos listos? ¿estamos listos? sí ok entonces empezamos venimos acá igual buscar B ¿cuál es nuestro valor buscado? ah sigue siendo el producto ¿sí? ¿lo hago en la segunda o lo hacemos en la primera? va vamos a empezar otra vez acá entonces borramos c5 y vamos ahora esto lo que vamos a hacer ahorita es la misma función pero con las celdas que se necesitan anclar para poder copiarla ok entonces ponemos buscar B ¿cuál es nuestro valor buscado? el producto y en este caso el producto es anillo ¿a dónde lo vamos a ir a buscar? a de la celda a 12 a la de 17 y aquí hacemos nuestro primer anclaje ¿sí? porque el collar las perlas los aritos todo eso lo vamos a ir a buscar a esa misma tabla ok hasta ahí estamos bien voy a pensar que sí entonces venimos y abrimos nuestra primer condicionante ojo que ahorita estamos trabajando en el indicador de columnas ahorita lo que vamos a hacer es definir si es oro plata o fantasía o sea si es la columna 2 columna 3 o 4 entonces decimos acá si mi categoría es igual a la palabra oro vamos a anclar si esto es verdadero mi indicador de columna es el número 2 ok si no tenemos que volver a hacer una comparación si vamos a abrir un nuevo si donde mi prueba lógica es si la categoría es igual a plata y esta plata va anclada ok porque todo el resto de información lo vamos a ir a comparar con esa celda si esto es verdadero se encuentra en la columna mi indicador de columna es el 3 si no si no es ni oro ni plata entonces va a ser fantasía y pongo mi indicador 4 acá cierro y funciones si si observa me aparece ya indicador de columnas nuevamente pongo punto y coma para al final decirle si es una coincidencia exacta o aproximada y como es exacta ponemos cero y cerramos el paréntesis esa es nuestra función entonces vemos la importancia de practicar el si que siempre es útil en diferentes condiciones y las funciones pueden llevar una dentro de la otra al igual que las fórmulas pueden llevar una dentro de la otra entonces presionamos enter y si ahora copiamos la función mire las perlas plata 90 perlas plata 90 collar de fantasía 8 dólares collar fantasía 8 dólares y ahí le tiene que ir dando el resultado en cada uno listo muy bien wendy gracias tienen alguna duda le dígame una consulta si julio y si usted le cambia el nombre digamos en este caso dice anillo de oro pero si en este caso usted le cambia collar y de fantasía pasa oro que pasaría si cae en la b6 le ponemos oro si pasa lo siguiente me cambia el costo y si yo voy cobiar oro 200 por eso es que hacemos la función pensando en todas las posibles condiciones si yo aquí este en esta que dice pulsera ya no es pulsera sino más bien es otro anillo me cambio el resultado mire anillo de plata 100 por eso es que trabajamos las funciones trabajando en todos los posibles acontecimientos y por eso es bien importante la función si gracias bueno alguien más duda no igual si usted considera que necesita repasarlo nuevamente ahí va a estar el video sí para que pueda practicarlo y revisar y quizás no llegó a tiempo o lo que pudo haber sucedido este viene y hace las correcciones y repas ahora para poder ir terminando alguna duda algo nuevo que aprendió hoy voy a decir todo porque de esto algo sabía ok así que cuénteme para que nos podamos ir como le comentaba yo había trabajado con esta fórmula pero la práctica que acabamos de hacer ahorita incluyendo la función de sí o sea eso sí es nuevo para mí entonces no hay nada cómo hacerlo ya lo estaba intentando desde antes de verlo y no o sea lo tuve que como irle cambiando la columna y todo entonces fue como más trabajo verdad pero ya al hacerla así es súper fácil y si es algo nuevo ok perfecto sí lo que pasa es que cuando uno va entrando a este mundo maravilloso de Excel porque a mí me encanta Excel vemos y lo hacemos como del camino más largo pero conforme vamos agregando agarrando confianza viendo cómo entonces vamos agregando métodos más sencillos y ahí es donde obtenemos los resultados que nosotros queremos en una sola acción verdad porque en el caso como me comentaba usted me imagino que si veía que decía plata le cambiaba la columna si decía después fantasía le cambiaba la columna así es el número de columnas se lo iba cambiando ahora imagínense tuviéramos ahí X cantidad de registro complicado así que ahí está la alternativa muy bien alguien más antes de podernos retirar no o ahí están bien calladitos no tengo una duda bien dudosa dígame Luis este anteriormente usted había mencionado de que la fórmula buscar Uber no se puede no se puede trabajar mediante otra archivo archivo porque yo actualmente aplico esa fórmula de buscar Uber mediante otro archivo para que me dé un resultado y de hecho así lo estaba trabajando pero si no se puede he vivido engañado toda mi vida no pero si usted lo ha estado haciendo debería de poder ser la verdad que yo de archivo archivo no lo he ocupado y ahorita que lo intenté no no se pudo pero si usted lo está haciendo dígame yo igual había trabajado con otro con otro libro pero lo que me pasaba a mí es de que si no tenía abierto el otro libro donde estaba buscando no me daba un resultado en el otro libro entonces para mí debía tener los dos libros abiertos para que si me diera un dato pues y almacenado porque también ahorita yo solo tenía el libro abierto y no lo había guardado entonces quizás Excel no lo reconoció y por eso no dio el resultado no me permitió hacer ese cambio pero si usted lo puede hacer igual podemos practicarlo y les cuento voy a hacer ahí un video lo voy a probar y se los voy a compartir para que podamos ver esa parte ¿sí? Claro vaya Julio no yo este lo que sí este lo que más he ocupado es lo que es el anclaje ¿verdad? porque trabajo en fórmula entonces este eso sí es lo que más utilizo diariamente pero de los demás igual buscar ¿verdad? porque me toca buscar cosas así rápido buscar pero ya sí la función así y todas esas ya no las había ocupado mucho Ah ok ok lo bueno es que siempre estamos aprendiendo algo nuevo igual ya Luis ya me dejó tarea ahí le voy a hacer el video y se los comparto para que veamos si se puede o no se puede ok así que sería entonces todo si tienen dudas me preguntan y si ya ve si yo no lo sé lo averiguamos ok entonces sería todo por ahí pasen feliz noche pórtense bien descansen vos no les dejo tareas bueno el laboratorio chiquitito que tienen que contestar ¿verdad? Jasmine no nada ok está bien entonces pasen feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches gracias adiós buenas noches buenas noches buenas noches que descansen no gracias aprovechen que salimos temprano bueno pues cuídense feliz noche bien vamos a cerrar aquí para todos y nos vemos mañana ok